No estoy fácil, no No estoy alegre ni claro, no tengo ninguna razón para estarlo Que voy a estar dócil si vino un imbécil a hacerme difícil Una noche fácil se piensa que es ágil pero es medio fósil Y obviarlo es inútil es justo el que estoy frágil Sé que soy débil y medio volátil y que como un cúgil mi lucha es estéril Que beca un inútil hacerse el versátil me deja inmóvil como el Dr. Jekyll Que voy a estar dúctil si cuenta tan grácil que va en su automóvil Fumando un dangil y que tuvo un par de problemas en Nashville Uno eréctil y otro bursátil no le anda al portátil para enviar un email Jugar al Playmobil en un fan civil y mi mente fértil cuestiona muy hábil ese símil de vida tan inverosímil No estoy fácil, no No estoy dócil, no No estoy cordial ni sensato, no tengo ninguna razón para estarlo No estoy calmo, no No estoy sórido, no No estoy alegre ni claro, no tengo ninguna razón para estarlo Que voy a estar sobrio si todo es tan turbio Prefiero estar ebrio y sin equilibrio como dice el proverbio Allá en mi suburbio perdí mi manufrio pero no pasco vidrio El futuro es sombrío y soy puro nervio Parezco un disturbio entre humocio y un serbio Lo digo con frío pero sin resabio Que todo es un polvio sin dejar de soberbio Que voy a estar calmo no voy palmo a palmo Y siempre le pido peras al olmo A veces reclamo y no me reprimo Si en mi casa hay un grumo ya sería el colmo A este tramo de tramas yo me lo firmo Y si hay humo me oprimo la cabeza de un yelmo Esto no es una promo y ya estoy al extremo De no estar como un plomo un santo santermo No estoy fácil, no No estoy dócil, no No estoy cordial ni sensato No tengo ninguna razón para estarlo No estoy calmo, no No estoy sorrido, no No estoy alegre ni claro No tengo ninguna razón para estarlo Que voy a estar claro si todo es tan duro Y aunque ya ni lloro a veces suspiro Y como un bolillero Puede ser certero entre tanto entrevero Poder dar un giro será pasajero A este clima tan raro Porque en el apuro nada es duradero Y mis días que eran de oro y zafiro Ahora son un tesoro yendo al subidero Sé que no quiero seguir los muros Ni del futuro quedar al amparo Igual que un vampiro frente al justiciero O un carcelero seguro de paro Y a pesar que es impuro este juego grosero No le disparo ni me retiro No soy un cordero a matar con cianudo Soy un guerrero y todavía respiro No estoy fácil, no No estoy dócil, no No estoy cordial ni sensato No tengo ninguna razón para estarlo No estoy calmo, no No estoy sorrido, no No estoy alegre ni claro No tengo ninguna razón para estarlo Que voy a estar sobrio si todo está... No 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 No